Hola, bienvenidos una semana más a este informativo de Maspalomas News. Soy Óscar Navarro y les voy a contar toda la actualidad de esta última semana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy es domingo 9 de octubre de 2022. Comenzamos. La caminata contra el cáncer de mama y ginecológico que se celebraba la pasada semana fue todo un éxito. Una vez más, el municipio de San Bartolomé de Tirajana se volcó en apoyar esta caminata que partía desde el Parque Sur y llegó hasta el Faro de Maspalomas, en una gran marea rosa, para alargar la vida de muchas mujeres que sufren esta enfermedad. El líder y candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana por coalición canaria, Alejandro Marichal, visitó nuestros estudios tras el Pleno Ordinario del municipio. Lo acontecido en el Pleno y las mociones presentadas fueron algunos de los temas del que nos habló. La primera de las mociones que presentamos, la primera propuesta que hicimos a la corporación actual, conformada por el Partido Socialista por Nueva Canaria y por Ciudadanos, fue la relativa a la urbanización Los Olivos. Solenland, como usted apuntaba, los vecinos se pusieron en contacto con nosotros y, bueno, nos estuvieron explicando las reivindicaciones históricas que tienen allí, para que se haga una idea de los restos de vecinos del municipio. Pues bueno, primero, la zona donde están los contenedores se ha convertido en un vertedero en la práctica. Se quedan después, por otro lado, de la falta de papelera. Bueno, no existen papelera. En la urbanización Los Olivos tienen también un problema con el parque infantil. Está en muy mal estado. No se ha dicho absolutamente nada en estos casi cuatro años para mejorar ese parque infantil. Y después tenemos otro problema, son los jardines, el mantenimiento de los jardines. No existe el mantenimiento de los jardines y son los propios vecinos los que se tienen que ocupar de mantener los jardines que son públicos. Yo creo que es evidente que hay un total descuido y dejadez por parte de la corporación actual con estos vecinos. La verdad que esto es extensible al resto del municipio. Pero bueno, es lo que está ocurriendo ahora en la urbanización Los Olivos. Y lo que solicitan es que se actúen. Llevan ya 16 años de esta manera, reivindicando que se tomen medidas. No se ha hecho absolutamente nada en este tiempo. Y nuestra moción con el apoyo de ellos consistía en establecer una serie de acciones para mejorar y rehabilitar todas aquellas reivindicaciones que están haciendo los vecinos. Para el resto de vecinos del municipio que vivan en un barrio determinado y quieran proponer mejoras al Pleno, nosotros encantados lo vamos a atender y vamos a hacernos eco de sus propuestas o de sus reivindicaciones para plantearlas en el Pleno, tal y como hemos hecho con la urbanización Los Olivos o con otras mociones previas que ya hemos ido presentando en este año. No es bueno aunque estemos en la posición de solamente quedarnos en la crítica. Es decir, esto está mal, pero no se hace nada absolutamente al respecto. Yo creo que se trata de esto, de hacer una posición constructiva, de hacer propuestas. En muchas ocasiones la corporación actual, por mezquindades políticas, por razones partidistas, muchas veces votan en contra de esas propias mociones que vienen apoyadas por los vecinos. Hace 22 años, el gobierno de Canarias, presidido por Román Rodríguez, el ayuntamiento y la familia Condal llegan a un acuerdo para todas aquellas familias que están viviendo en cuarterías propiedad de la familia Condal, pues desalojarla de esas cuarterías y a cambio hacerles viviendas sociales. Temporalmente se alojaron o se hizo unos prefabricados en el matorral, en medio de la nada, entre invernaderos, sin servicios públicos, cercanos, en muy mal estado, honestamente. Para que se haga una idea, los oyentes son casas de cartón piedra. La vecina si tira del aluminio y lo corta, lo escucha la vecina. El de al lado. Problemas de plagas de rata, que se comen el cableado, plagas de cucarachas, los invernaderos sulfatan, le llega a todos esos tóxicos a los vecinos que viven allí, especialmente a los niños, que es lo que más nos preocupa a todos. Gobernar para todos. Contando también con la posición. Si no somos capaces y si no existe un liderazgo, claro, primero de las cosas que hay que hacer. Segundo, llegando a consensos, llegando a acuerdos. No viendo la política como tú más y pegando golpes o pegando codazos para salir en la foto, sino de verdad vamos a intentar llegar a acuerdos. Yo creo que es bueno para San Bartolomé de Tirajana que exista un pacto de mínimo en aquellas cuestiones básicas. Exigir una residencia para mayores, al cabildo. La promoción pública de vivienda. Los servicios públicos esenciales, el área de mantenimiento de obras públicas, parques y jardines. Esos servicios que son esenciales, que es la mayoría de quejas que nos llegan de los vecinos. El problema de los vecinos normalmente es que no tienen alumbrado en su calle, que tienen problema en la acera, que todo está muy abandonado, la falta de limpieza. En esas cuestiones tenemos que llegar a acuerdos. ¿Cómo? Cambiando el modelo de gestión. Esta semana, durante la celebración del Consejo Escolar Municipal, que reúne a todos los sectores que conforman la educación en el municipio, la concejal de Educación de San Bartolomé de Tirajana, Clary Martel, explicó los objetivos del primer foro de reeducación, nuevos retos, nuevos paradigmas, que se celebra en el Expo Meloneras entre el 25 y el 27. Esta importante cita que reunirá a destacados profesionales de las islas, pero también del resto del territorio nacional, para debatir sobre la importancia de educar en capacidades y competencias, pero con una dimensión integral que también contemple las emociones y la creatividad. La portavoz de PPAV, Elena Álamo, visitaba nuestros estudios tras el pleno ordinario de este mes de septiembre en el municipio. Las emociones del pleno, la gestión municipal o cómo afronta los próximos comicios este grupo político, fueron algunos de los temas que tratamos. El partido más votado fue el Partido Popular Uvasión de Vecinos, fue el partido ganador de las elecciones. Digan lo que digan las otras fuerzas políticas, sacamos ocho concejales, esa es la realidad. Yo es que oigo a algunos portavoces diciendo, no, 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 es que nosotros fuimos los ganadores de las elecciones, mira, hay que saber contar. Y nosotros sacamos ocho concejales. Y hablo desde ese conocimiento de causa. Con ocho concejales intentamos conformar el gobierno, no quisieron ninguno de los cuatro, se unieron pues para llevarnos a esta desgracia que estamos viviendo en este municipio, los cuatro. Los cuatro son responsables del desaguisado que estamos viviendo, porque los cuatro tomaron esa decisión, pudieron haber tomado otra por el bien del municipio, pero querían quitar de la escena al Partido Popular Uvasión de Vecinos y esto es lo que estamos pidiendo. Y con ocho concejales pues estamos en la oposición, no pasa nada. Lo que sí le puedo garantizar es que voy a continuar como miembro del Partido Popular Uvasión de Vecinos. A día de hoy soy la portavoz de este grupo, fui la candidata y no sé lo que va a pasar de cara a las próximas elecciones. Pero sí que lo afronto conjuntamente con mis compañeros con muchas ganas, con ilusión, trabajando y de verdad con la firmeza y la fortaleza de que podamos volver a gobernar este municipio, pues porque San Bartolomé de Tirajana se merece nuestra dedicación y que volvamos a recuperar y poner a San Bartolomé de Tirajana donde se merece, porque ahora mismo está realmente en el abandono, en la decide, en la dejadez y en la inacción política total y absoluta. Siempre lo digo, Marco Aurelio Pérez nunca se ha ido de este municipio. Marco Aurelio es el presidente del partido, ha sido candidato al cabildo insular de Gran Canaria, está activo en la política y está activo en los 21 municipios de esta isla y por supuesto en San Bartolomé de Tirajana. Ha sido el alcalde lo que va a pasar, nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos claro que tenemos una marca, unas siglas que son el Partido Popular de la Grupación de Vecinos, que siempre decimos que es una simbiosis perfecta para trabajar, para sacar adelante los proyectos de este municipio y desde ese proyecto, desde el abanico y desde el paraguas de ese proyecto, pues vamos a estar todos remando a una, trabajando para dar lo mejor de cada uno de nosotros, conjuntamente con los demás, con los vecinos, con los que nos apoyan, con los simpatizantes, para poder gobernar este municipio, porque San Bartolomé de Tirajana está deseando pues que yo creo que haya personas con ganas de implicarse y con ganas de sacar todo esto adelante. La única forma de sumar es desde la globalidad, desde el paraguas de poner un ir y ya le digo, PPV ha funcionado en San Bartolomé de Tirajana siempre y como ha funcionado porque vas a cambiar lo que funciona y lo que va bien y hay que sumar por todos lados y hay que volver a recuperar pues la ilusión y la confianza que sí que es verdad que la gente está un poco cansada de todos los políticos y demostrar desde el trabajo pues que es posible otra forma de hacer las cosas porque las hemos hecho y porque están ahí y lo que hemos hecho pues ha sido disfrutado, vivido y compartido por todos porque las políticas que hemos llevado en este municipio han sido políticas sociales, culturales, participativas y deportivas que yo creo que la población las ha visto. Han sido políticas a nivel de infraestructuras y de obras que están ahí. El Club de Lectura retomó esta pasada semana su actividad tras el paréntesis de verano. Esta sesión dinámica que tuvo su inicio el pasado mes de marzo está relacionada con las lecturas que se han llevado a cabo en este tiempo. El Centro de Igualdad de San Fernando recibía a la monologuista, narradora y actriz Elizabeth Spinn Cotán, quien presenta la obra Cromosoma X. Esta constituyó un crisol en forma de narración oral con toques diferentes y sorpresivos, donde se trabajan textos de distintos autores y autoras en torno a la temática de la mujer, tocando todas las perspectivas, denuncia, histórica, leyendas, cómica y erótica. Iracema Hernández, concejala de Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, visitó nuestros estudios para repasar la actualidad municipal de sus áreas, mostrando la notable diferencia de su gestión respecto a la pasada legislatura, cuando PPAV gobernaba con mayoría absoluta. Esto nos contaba. Lanzábamos una iniciativa de una función al Cian Park, todo pago, es totalmente gratuito para los jóvenes y podían incluir hasta 40 participantes y la verdad que la propuesta no duró en redes sociales ni dos horas. En menos de dos horas se llenó el cupo y hay una lista de reserva increíble también de jóvenes que quieren participar en la actividad, cosa que nos obligará a repetirla de nuevo, ya que no me gusta que haya mucha gente que se quede con ganas de participar en las actividades. Hace más de 11 años el servicio de violencia de género se prestaba desde la misma concejalía de Igualdad, es decir, era un servicio municipal. Cuando entra como alcalde Marco Aurelio en la anterior etapa, los ocho años de mayoría absoluta, este servicio deciden mancomunarlo, deciden externalizarlo y ponerlo en manos de la mancomunidad de medianía. Nosotros decidimos desmancomunar este servicio y acogerlo de nuevo. Municipalizarlo de nuevo. Municipalizar el servicio de nuevo porque yo como responsable del área creo que era la mejor opción y la verdad que este grupo de gobierno apostó por eso y así lo hicimos. Así y nosotros y otro de los municipios que también formaban parte de la mancomunidad. Pues la realidad es que lo que hemos trabajado desde el principio es la participación y el asociacionismo. Es decir, el nosotros fomentar que los jóvenes se unan, que ellos propongan sus actividades y que de alguna manera sean partícipes y no simplemente vayan a participar en ellas, sino que te ayuden de alguna manera a proponer. Pues eso al final es una herramienta indispensable y yo creo que ese ha sido el cambio de trabajo de la anterior legislatura a esta, que hemos trabajado mucho el asociacionismo y que los jóvenes sean partícipes de las actividades que se proponen para ellos al final. Esta área quiere que las víctimas de violencia de género no vuelvan a estar desamparadas y quiere dejar una concejalía a junio de 2023, quiere dejar una concejalía que esté totalmente preparada para que cualquier grupo concejal o concejala que venga después no pueda decir esto no estaba hecho o hay carencia de esto. Podrán haber mil problemas, pero que violencia de género no sea uno de ellos. Es decir, yo quiero dejar una concejalía que esté preparada para que después las víctimas puedan seguir con su atención y con su protección y que al final no se vean desamparadas como han pasado estos 11 años atrás. La Concejalía de Desarrollo Sostenible de San Bartolomé de Tirajana presentaba el programa de actividades previstas para el proyecto Educando para la Sostenibilidad y por un municipio limpio, sostenible y saludable, destinada fundamentalmente a la comunidad escolar del municipio, así como a otros colectivos sociales. Este amplio programa consta de la organización de diversos talleres y visitas educativas extraescolares que implican la participación activa del alumnado de primaria, secundaria y bachillerato. El Consejo Local de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana ha ratificado la propuesta aprobada por unanimidad por la ejecutiva local a favor de Samuel Enríquez Quintana como candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana en los próximos comicios. La presentación pública de Samuel Enríquez Quintana como candidato a la alcaldía será el próximo martes 11 de octubre. Estuvimos con el candidato y primer teniente alcalde del municipio en el partido de fútbol del Ginelux femenino, Juan Grande, y allí nos habló de esta candidatura, las subvenciones a los clubes deportivos y la mejora de los campos de fútbol del Castillo de Romeral y Juan Grande. Hola, buenos días. Bueno, todavía no estamos disfrutando todo lo que nos gustaría porque estamos perdiendo. Esperemos que la segunda parte nos lo permite. Pero sí, disfrutando del deporte, además del deporte femenino, un equipo que está en la mayor categoría que tenemos en San Bartolomé de Tirajana del Deporte Municipal, apoyándolo no solo por ser fútbol, no solo por ser deporte, sino también por ser mujeres que yo creo que tenemos que apoyarlo si cabe aún más. Sí, son dos acciones que yo creo que tenemos que diferenciar y explicar. Por un lado, ambas son financiadas por el Cabildo de Gran Canaria, una por cooperación institucional y una por deporte. La que es financiada por cooperación, que es el césped de Juan Grande y el césped de Castillo de Romeral, ya hemos recibido la resolución y hemos presentado los proyectos, con lo que una vez nos den autorización podremos empezar a licitar. Pero el campo de fútbol de Juan Grande, tenemos el compromiso de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para realizar las obras, pero no hemos recibido la resolución. Que yo tenga conocimiento, todavía ni siquiera había ido a pleno, no sé si ha ido a pleno de Cabildo de este mes. Una vez iba ya a pleno, recibiremos la resolución, presentaremos el proyecto, que ya lo tenemos además autorizado, y cuando nos den autorización podremos empezar a licitar. Pues ya está solucionado, porque ya a los clubes se les está llamando, no sé si se le ha hecho ya la mayoría, pero la gran mayoría, porque ya tenemos los decretos para comunicarles que se le ha conseguido la subvención, ahora tendrán 15 días hábiles para presentar toda la documentación y lo que dure el proceso administrativo. Con lo que esperamos, que durante el mes de octubre, esperemos principios de noviembre, puedan estar resueltas las subvenciones, cosa que no sucedía nunca en San Bartolomé de Tirajana. Pero por fin, ya los clubes, insisto, en este caso Juan Grande tiene 54.000 euros, es la máxima subvención deportiva que concede el Ayuntamiento de San Bartolomé, junto con la de San Fernando, que corresponden a la temporada pasada, son los equipos de mayor categoría, pues si no lo han hecho ya, durante esta semana se les enviará el decreto en el que se establece que tienen la subvención y que tienen 15 días para presentar la documentación. Pues yo creo que tenemos una oportunidad para consolidar todo el trabajo que hemos venido desarrollando en las áreas que gestiona Nueva Canaria, lo hablábamos en una anterior entrevista, ya decíamos un repaso de todas las actuaciones que se han venido llevando a cabo en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, las que se ven y las que no se ven, las administrativas y las obras e inversiones que se han realizado, han partido en su mayoría de las áreas que gestiona Nueva Canaria, tenemos una manera de gobernar, una manera de gestionar y de hacer política totalmente distinta, yo creo que es el momento, es la oportunidad de que se dé un cambio generacional en San Bartolomé de Tirajana, lo hacemos además con el respaldo unánime de una organización, la ejecutiva ha propuesto, esta semana la Asamblea entendemos que lo ratificará y luego haremos un acto público en el que demostraremos esa fuerza. La policía local de San Bartolomé de Tirajana ha participado esta semana en una formación sobre el manejo de los nuevos equipos de control de alcohol, drogas y velocidad que se han adquirido recientemente y que suponen que por primera vez la policía local del municipio cuente con estos equipos en propiedad. La formación impartida incluyó el manejo de Radar Trucan 2, el Drogotest y el elitómetro evidencial Zafir, equipos que van a permitir a los cuerpos de seguridad municipales desarrollar de manera más profesional y eficiente las labores de prevención y control de infracciones, así como conocer la influencia de alcohol, las drogas y la velocidad en los accidentes de tráfico. Juan Andrés Coruña, coordinador jefe de protección civil en San Bartolomé de Tirajana, visitó nuestros estudios acompañado del jefe de unidad Francisco Gil. La situación actual de este cuerpo, las necesidades y acciones que están llevando a cabo fueron algunos de los temas que tratamos. Es decir, Fran tiene toda la razón del mundo, la burocracia está ahí. Tenemos una nueva ley, bueno, nueva, ya hace más de cinco años que está en vigor, sobre la contratación pública. Esto quiere decir que tiene que pasar muchísimos filtros, para mí es un impedimento más que una ayuda y son varios departamentos los que hay que filtrar. Tenemos compañeras y compañeros fantásticos en contratación, intervención, tesorería, tenemos grandes profesionales al frente de esos departamentos, pero la falta de personal es impresionante. No digamos la picardía, sino nuestro trabajo como jefe de departamento, tanto los jefes de bomberos como los que conozco más. Nuestro trabajo es adelantarnos a lo que pueda venir. Protección civil no sólo está para acompañar, protección civil está para asesorar y sobre todo desde el punto de vista preventivo, vigilar por la seguridad de este municipio, vigilar por la seguridad de los ciudadanos, de nuestro vecino o nuestra vecina. Nosotros tenemos un presupuesto, menos mal que este año, este año ha sido esta modificación presupuestaria y lo han aumentado, pero es un presupuesto que anacrónico, es decir, que viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Es decir, antes decía, ¿por qué esa diferencia? Bien. Yo creo que esta vez en Protección Civil tenemos un grupo de mando. Yo tengo un comienzo muy, muy duro. Es decir, a mí, a mí me acusaron de cosas, incluso, no sé si llamarlo compañeros tuyos de radio, no sé si llamarlo, o pseudo periodista, por así decirlo, sin conocerme ni nada, ni siquiera llamarme para preguntar por mi opinión, o pensaba al respecto, o si era contrastar información, que creo que es la base del periodismo. La teoría de la camorra, ya está. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana recibía esta semana un vehículo moderno y de última generación totalmente equipado para permitir mejoras, intervenciones y servicio a la ciudadanía. Una demanda del Cuerpo de Bomberos del municipio cumplida y que agradecían a través de las redes sociales. Arranca en San Bartolomé de Tirajana la campaña itinerante para la información y sensibilización sobre el cambio climático y sus efectos en el archipiélago, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y con la colaboración de la Consejería de Políticas Ambientales que dirige Antonio Pérez. Esta campaña, dinamizada por ACHIGEA, inició su primera actividad en la sede en la Casa de la Cultura del Tablero y va dirigida al alumnado de primaria, ESO, personas adultas, así como cualquier grupo social organizado y público en general. La Consejería de Cultura, Desarrollo Local y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, también estuvo esta semana en nuestros estudios donde repasaba las actividades que se realizaran en el municipio, además de explicarnos los motivos por los que se perdían dos PFAE, Programas Públicos de Empleo y Formación, destinados a personas desempleadas. Taller de Fotografía Desnudo Artístico en la Casa Saturninita, días 17, 18, 19 y 20, de 16 horas a 19 horas, eso este mes de octubre, plazas limitadas y bueno, por supuesto, es un taller para adultos. Seguirán otro taller, por ejemplo, del Circuito Artístico del Cabildo, taller el libro objeto, o sea, que usamos libros antiguos, libros viejos, que ya lo tenemos en desuso y bueno, le vamos a, porque ese libro va a ser arte, cada uno va a aprender a trabajar haciendo uso de materiales como estos, que son libros en desuso, con punzón, con acuarela, con rotuladores, lápices de colores, etc. Está impartido por una señora que además va por todos los municipios siempre impartiendo este taller, que se llama Paqui Martín y se va a realizar el día 18 de octubre en horario de mañana de 10 a 1 y el día 20 de 10 a 1 otra vez. Todo en la Casa Saturninita. El 29 de octubre, Más Danza Dunas, que siempre me preguntan por Más Danza, Más Danza no ha desaparecido de nuestro municipio. Nosotros estamos dentro de lo que es el Festival de Más Danza, solo que lo que era el certamen se lo han llevado al Teatro Pérez Galdós. Eso no hace falta explicar, ni nos podemos comparar el Centro Cultural con el Teatro Pérez Galdós. Lo digo para aquellos que todavía siguen con la misma, con el moguineo, le contestamos así. Y tenemos Más Danza Dunas porque las dunas de Más Paloma no la tiene Las Palmas. Entonces, ¿cómo vamos a perder eso cuando resulta que Natalia Medina, que es la directora de este proyecto? Es de aquí, es de Tunte. Ella no iba a abandonar, por supuesto, su municipio. Por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo y efectivamente hacemos un contrato. Esa página está viva siempre. Se suben cosas diariamente. Yo pienso que es una página que deben acceder a ella. Es fácil. Y luego también tienen Instagram, porque sé que hay determinada parte de la población que usa el Instagram, pero es que tenemos Instagram también. Recuerden que la Agencia de Desarrollo Local, San Bartolomé de Tirajana, también lo pueden ver como ADL, porque Agencia de Desarrollo Local se suele llamar ADL, San Bartolomé de Tirajana, lo encuentran también en Instagram. Pero como bien decías, siempre estamos poniendo ofertas de empleo, ofertas de formación, por supuesto. Exacto. Nosotros vamos a seguir desarrollando actividades de formación absolutamente gratuitas. Entonces, yo creo que es el momento de estar siempre preguntando si tienen alguna duda. Nos llaman, acabo de decir el número de teléfono. Entras en la página y siempre vas a estar al día. Este municipio tenemos cuatro PFAE. Dos están en el centro de formación en este momento y dos son pioneros, les puedo decir, a nivel de Canarias. Me habían penalizado el PFAE de jardinería, porque el antiguo grupo de gobierno no se fijó o tuvo el fallo o lo que fuera y no insertó a las personas, a un número, seis personas concretamente, no las insertó laboralmente. Si tú no cumples eso y se da cuenta el Servicio Canario de Empleo, precisamente en la parte de los PFAE, pues te penalizan quitando el PFAE. ¿Qué ocurrió? Que yo, que siempre he querido aumentar el número de PFAE aquí en el municipio, me penalizaron no solo ese, sino otro, porque yo había pedido dos. Dos de jardinería, uno por la mañana y uno por la tarde. Menos mal que, bueno, pues que reaccioné pronto, hice lo que acabo de comentar y pusimos en marcha los dos PFAE de construcción. El tema es que para el próximo año no va a pasar otra vez, porque también en no sé qué año, también del PPAV concretamente, tampoco insertaron laboralmente en bar y cafetería. El próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global, para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permitan sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de la salud mental en edades tempranas reduce el coste financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados, como puede ser el suicidio. Por alguna extraña razón, hemos convertido la salud mental en un tema tabú de la sociedad, cuando la comunicación y su visibilidad son la base en la inmensa mayoría de sus patologías. Se nos olvida que vivimos en un mundo donde a menudo la salud mental está expuesta por encima de cualquier otro tipo de especialidad. Ansiedad, depresión, estrés, cansancio mental son algunos de los precios que pagamos por seguir el ritmo de un mundo que olvida vivir el presente. Aprovechemos el Día de la Salud Mental para ser más simpáticos con los afectados y recordar que estamos expuestos como nunca debido al ritmo de nuestra vida y tener en cuenta nuestros límites como seres humanos. Aquí y ahora se ha convertido en un sueño imposible de alcanzar, en cambio, vivir contrarreloj y planear un futuro cada vez más incierto parece ser la meta. Recapacitemos, salud mental merece ser visibilizada y tratada. Luchemos por una sociedad sana de pies a cabeza.